Entre mi pueblo y el fondo azul del cielo Yo veo muy triste llegar el año nuevo Todo es igual menos mi dolor Tú eres la misma, tu vuelo te cambió Ahora tus besos me saben a traición Porque si yo te di lo mejor Compadre no me digas feliz año Se acabó de pasar un año malo Y siento que viene otro peor Mis sueños, mis anhelos del pasado Yo siento que se me escapan de las manos De pronto mi novia me falló Así he quedado yo, así he quedado yo Con una lágrima y un recuerdo Una tristeza en esta canción Quise olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Quise olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Oye Rafa con Arres Romano La, 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 la Marí, la, la la ¡A la, la la, 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 la! Si mis paisanos te recuerdan mi nombre Si mis paisanos te recuerdan mi nombre No digas nada mujer no lo menciones Tal vez si callas te va mejor Di que no entiendes mi última canción Alza la frente si te queda valor Dile que ya no sabes quien soy Yo siento que no eres la misma novia Que se aprende a mis cartas de memoria Aquella que me hizo soñador Mis sueños, mis anhelos del pasado Yo siento se me escapan de las manos De pronto mi novia me cayó Así he quedado yo, así he quedado yo Con una lágrima y un recuerdo Una tristeza en esta canción Quise olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Quise olvidarlo pero no puedo El orgullo es más fuerte que yo Gracias Hay muchos artistas aquí esta noche Hay muchos compositor grandes Muchos maestros míos ¡Mucho maestro mío! Amén.